No soy de esas facilitas como aquellas muchachitas con las que yo siempre te he mirado a mirar Oigan, pues sí que ha impactado al mundo esta decisión de dar a conocer su relación Cristian Nodal y Ángel Aguilar Llamando la atención poderosamente en todas las redes sociales Pero yo pienso que esa relación, amigos, estaba más vaticinada que qué Muchos, muchos sabíamos que iba a terminar el noviazgo Y que vaya usted a saber desde cuándo ya se coqueteaban ellos Yo digo, no sé por qué, pero yo digo que desde ese video del cual les compartí un cachito al inicio Desde entonces algo nació ahí en ellos Y pues ahora se está sabiendo y se está descubriendo la verdad A mí no me engañan, yo siento que desde ese video algo pasó Hubo química, se gustaron, se echaron sus miraditas Quizá y durante todo este tiempo se estuvieron coqueteando ahí Privadamente Y se llegó el momento en el cual ya no pudieron ocultar más ese amor o esa atracción O llámele usted como quiera llamarle Que surgió en ese video Y pues miren ahora, Trending Topic en todas las redes sociales Súper mencionada su relación Te aviso desde ahorita que con palabras bonitas no te alcanza para poderme conquistar ¡Gracias!